Hoy se quedó tirada la suerte mía A caballero de espada le dieron un machetazo mozo que merecía Y eso merece un trago merecedor, merece mucho, verdad de Dios Porque hay ingratas, por eso hay ebrios, cariño malo se hace pasión Pa' darse al vicio, no es tan desprecio, puso la polen cuando hay traición Yo sé que su alma es dura como la piedra Por eso si no vuelve vaya con Dios Ya se me están pasando las horas negras Y eso merece un trago merecedor, merece mucho, verdad de Dios Porque hay ingratas, por eso hay ebrios, cariño malo se hace pasión Pa' darse al vicio, no es tan desprecio, puso la polen cuando hay traición